Unos 8.560 productores de café y caña de azúcar en Pérez Teledón afiliados a Copeagri RL se ven beneficiados con más de 5.000 millones de colones que el Sistema de Banca para el Desarrollo les inyecta por medio de créditos para proyectos productivos. Además de cañeros y cafetaleros, se favorecen porcicultores y ganaderos, entre otros productores de la zona. Los recursos para el financiamiento provienen del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo y que son aportados por el Banco de Costa Rica como parte del 5% de las utilidades que los bancos del Estado suman a este fondo. Mire, tenemos que dinamizar mucho más el proceso productivo de Costa Rica y hay una serie de uniones de trabajadores, de productores en esta zona que están haciendo las cosas muy bien y entonces nosotros hemos querido darles un apoyo por medio de Banca para el Desarrollo, por medio de darles más fuerza en los procesos organizativos que tienen. Sumado a ello, el titular de Economía habló de la importancia del decreto que apoya a la Zona Económica de Pérez Celedón. Uno es el caso de la creación de la Zona Económica Especial de Pérez Celedón en que va a articular, va a organizar mucho mejor y a darle mucho más poder a la comunidad de dirigir el desarrollo productivo y el desarrollo económico y social hacia el norte que la comunidad quiera darle con el apoyo del Estado. Por otro lado, también se anunció la transferencia de más de 15 millones de colones por parte de Banca Social del Banco Popular a la Asociación de Productores y Comercializadores de Frutas Tropicales de Corredores para el estudio de prefactibilidad para el establecimiento de una planta complementaria para la industrialización del Rambután. Otro de los proyectos beneficiados con la Banca Social es Lácteos de Cotobrus, una empresa propiedad de la Asociación de Desarrollo de Limoncito, dedicada a la industrialización de subproductos lácteos a la que se le transfieren 12 millones de colones para proveerle asistencia técnica. Y el otro es apoyar a los productores de Rambután por medio del Banco de Costa Rica y Banca para el Desarrollo para que ellos mejoren todos sus procesos productivos, generen unos productos nuevos a través del mamón chino que nosotros llamamos y que logremos insertarnos en mercados de muchísimo más valor agregado y principalmente en el mercado internacional. De esta manera se espera contribuir con el apoyo a los productores de la zona.